Para firmar la última de las siete declaratorias de zonas económicas especiales para Campeche y Tabasco, el presidente Enrique Peña anunció una bolsa de 50 mil millones de pesos en créditos para las empresas que deciden invertir en estos lugares. En el puerto de Ceiba Playa, en Campeche, el mandatario recordó que uno de los componentes principales de estas zonas es el paquete de incentivos fiscales, como son la condonación del 100% del ISR y el 50% de las aportaciones patronales al IMSS en los próximos 10 años, además de respaldo financiero. La Banca de Desarrollo, la Banca del Estado, está lista para que a través de la ventanilla única que se ha establecido tenga una bolsa de apoyo a todo el sector privado y a todas las empresas que decidan invertir en estas siete zonas económicas especiales un paquete de financiamiento por 50 mil millones de pesos. para apoyar la actividad productiva.